¿Qué es la Comisión Occidental de la Ruta de los Libertadores? ¿Qué es la Comisión Occidental de la Ruta de los Libertadores? ¿Qué es la Comisión Occidental de la Ruta de los Libertadores? Esa es la preocupación que tenemos y a su vez hay una dinámica que han venido sosteniendo algunos recursos. ¿Qué sucede? Finalmente dentro de este pacto no se giran los recursos hasta tanto ellos no se ejecute la obra y por supuesto se cobren parciales, que es algo bastante interesante porque no tienen tampoco la cabida de que los recursos se pierdan. Si llegado el caso de que este contratista no cumpla, ¿qué puede pasar al representante? En ese caso los entes de control y por supuesto quienes son interventores, supervisores de estos importantes contratos tendrán que tomar las decisiones pertinentes.